Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana me gustaría recomendaros a una autora. Esta semana me gustaría hablaros un poquito de Victoria Álvarez, ya que en este mes de abril he leído la primera parte de la trilogía Dreaming Spire, tu nombre después de la lluvia, y la verdad es que me ha encantado. Victoria Álvarez es una escritora de Salamanca, tiene publicadas algunas novelas como Hojas de Edalera, de la que ya os he hablado en el canal y que leí el año pasado, y es una novela que me encantó y que me fascinó y que me gustó muchísimo. Es historiadora del arte y es experta en literatura del siglo XIX, y eso es algo que se nota mucho en sus novelas, donde la ambientación está cuidadísima. Y esta es la primera parte de una trilogía que se completará con los títulos Contra la fuerza del viento y El sabor de tus heridas. Yo tengo pendientes las dos partes siguientes, pero es que ya no me da la vida para tanta lectura. Tengo muchas ganas de cogerlo porque este me ha gustado muchísimo. ¿Qué nos va a contar Victoria Álvarez en tu nombre después de la lluvia? Pues nos va a contar la historia de Alexander, Oliver y Lionel, que son tres personajes masculinos maravillosos, forman un trío protagonista genial, muy dispar, son muy diferentes unos de otros y están unidos sobre todo, no solo por el cariño que se tiene, sino por su afición por los fenómenos extraños y los fenómenos paranormales. Los tres trabajan en un periódico que se llama Dreaming Spies, que precisamente se encarga de la investigación de fenómenos paranormales. Cuando el periódico está pasando por un mal momento económico, recibirán una carta desde Irlanda en el que se les pedirá por favor que vayan hasta allí y que investiguen la aparición de una Banshee. Como todos sabéis, una Banshee es un espíritu que está ligado a los clanes más poderosos de Irlanda, digamos que cada clan tiene a su Banshee y que con su llanto y con sus lamentos ella anticipa la muerte de uno de los miembros del clan. En el pueblo han escuchado llorar a la Banshee, conocen de la existencia de este periódico y de estos personajes y de estos hombres que se dedican a la investigación de fenómenos paranormales y les llamarán para que vayan a investigarlo. Hacer hincapié sobre todo en dos cosas maravillosas que tiene una novela. Una, sus tres personajes masculinos. Son geniales los tres. Alexander es quizás el más experimentado, el más racional. Oliver es un poquito más joven, es más tímido, tiene menos experiencia y Lionel vendrá a dar el puntito divertido, le va mucho a la fiesta, es bastante mujeriego, pero también es un hombre muy inteligente y con mucha experiencia. Digamos que es una especie de arqueólogo y yo cuando lo leí, para mí es que Lionel es un Indiana Jones victoriano. De hecho, la presentación que hace Victoria Álvarez en el libro de Lionel, cuando nos lo presenta, le está en una excavación, está desenterrando unos objetos antiguos de mucho valor y parece casi como las presentaciones que de Indiana Jones se hacen en sus películas. Es que me ha recordado muchísimo. Son tres personajes, ya os digo, muy dispares, pero que se complementan muy bien. Yo soy más de protagonistas femeninas, pero estos tres hombres es que me han robado el corazón completamente. Luego trabaja muy bien con los personajes femeninos, vamos a encontrar personajes femeninos aquí buenísimos, como la señorita Stirling, que tengo muchas ganas de seguir descubriéndola. Es un personaje femenino con mucha fuerza, con mucha garra y que habrá que seguir descubriendo las novelas siguientes. Otra cosa sobre la que hacer hincapié es la ambientación cuidadísima y deliciosísima que tiene la novela. Me pasa muy poco que un autor pueda transportarme al lugar en el que está desarrollando su historia. Me pasa poco y me pasa poquísimo. Normalmente me pasan las novelas de Matilde Asensi, que es decir mucho porque Matilde Asensi es un crack ambientando sus novelas. Me ha pasado con la trilogía del Bastán de Dolores Redondo y me ha pasado con esta novela de Victoria Álvarez y con la anterior novela suya que leí Hojas de Dalera. Ambienta muy bien y consigue que esa ambientación, que ese castillo, que ese pueblo, que esas condiciones climatológicas, que esa lluvia y los acantilados al final sean un personaje más de la novela y se incorporen dentro de la novela como parte del elenco de personajes. Es una sensación, no sé si os estoy transmitiendo lo que quiero decir, pero es una sensación que me pasa con muy pocos autores y que esta novela y la anterior de Victoria Álvarez ha conseguido. No tengo más que recomendaros esta maravillosísima trilogía. Es una historia de misterio y aventuras entretenidísima. Luego tiene momentos muy tiernos. ¿Sabe cómo tocarte la fibra, Victoria Álvarez, y hacer que se te escape la lacrimilla? Me paso con Hojas de Dalera y deciros que me ha gustado mucho leer esta novela habiendo leído antes Hojas de Dalera porque la protagonista de esta novela tiene un par de cameos, podemos decir, en tu nombre después de la lluvia. Se la menciona bastantes veces porque ya sabéis que la protagonista de Hojas de Dalera es una conocida medium y se habla mucho de ella en tu nombre después de la lluvia y se la menciona y me gusta mucho haber leído esta primero porque me es muy fácil situarla porque ya la conozco, sé cómo la creo aquí Victoria Álvarez y cuando se la menciona aquí me gusta mucho tenerla tan clara en mi cabeza. No me queda más que recomendaros esta autora, recomendaros esta trilogía, recomendaros cualquiera de sus novelas. Si os ha gustado el vídeo dejádmelo en los comentarios. Ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Gracias. 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 Gracias.